Me hablaron con tanta fe de una vieja marimeña Y en marimeña que la quise conocer, de alocio me fui pa' verla Que la quise conocer, de alocio me fui pa' verla Padre de pute, por Dios, su bendición que me voy, su bendición que me voy Si no me hago dañada, es que de lo siento hoy Cuando su cara mire, enseguida me di cuenta Enseguida me di cuenta, cuando su cara mire Enseguida me di cuenta, cuando su cara mire Enseguida me di cuenta Enseguida me di cuenta, y comprendí a que ella fue Por la Pantoral Monteña, y comprendí a que ella fue Por la Pantoral Monteña Padre de monte, por Dios, su bendición que me voy Su bendición que me voy, si no vuelvo mañana Es que le lo sigo Y yo que nunca recé, le he rezado sin pecado He rezado sin pecado, y yo que nunca recé He rezado sin pecado, y yo que nunca recé He rezado sin pecado, he rezado sin pecado Antes de su piel me encontré, y como un niño he llorado Antes de su piel me encontré, y como un niño he llorado Padre de monte, por Dios, su bendición que me voy Su bendición que me voy, si no vuelvo mañana Es que le lo sigo Con la calle la seguí, entre rezo y cantaré Con la calle la seguí, entre rezo y cantaré Con la calle la seguí, entre rezo y cantaré Entre rezo y cantaré, con la calle la seguí Tanto lejos que de mí, como se cuenta una mare Padre de monte, por Dios, su bendición que me voy Su bendición que me voy, si no vuelvo mañana Es que le lo sigo Con la calle la seguí Con la calle la seguí